Llegó la noche vieja, se nos pasa el tiempo volando y ya vamos así, noche vieja, con un tono un poquito despectivo con este deseo que tenemos de volver a empezar siempre pues ya este año que acaba lo tratamos mal, como un viejo como un viejo al que ya nadie quiere y que tenemos ganas de que pase y esto responde a una necesidad natural que tenemos todos de volver a empezar siempre, de renacer, de rejuvenecer, de recomenzar ese anhelo está inscrito en los corazones y viene confirmado con esa promesa del Señor que nos dice que Él hace nuevas todas las cosas pero no debemos caer en la frivolidad de pasar lo vivido este año, de pasar la página despreciando lo de ayer esto es algo muy moderno en el mal sentido de la palabra despreciar hoy decir que algo es antiguo, que algo es anticuado que alguien es conservador, eso es lo peor que se te puede decir ahora las cosas pasan de moda enseguida y moda es todo aquello que pasa de moda entonces tenemos que, sabiendo que es bueno este deseo de estrenar sabiendo que es bueno este deseo de recomenzar y de renacer no debemos hacerlo sin meditar hoy que lo nuevo implica lo antiguo que de lo que ha pasado se puede aprender muchísimo de lo malo para corregirse y de lo bueno para afianzarse por eso hemos de rescatar en nuestro corazón esos conceptos, lo clásico, lo clásico es lo que no pasa de moda lo clásico es lo que siempre se hace nuevo una canción que pasa de ser la canción del verano a ser olvidada pues no es arte un canto que brota de una espiritualidad profunda de un corazón ardiente pues se puede convertir en un clásico en algo que no pasa de moda en algo que siempre se saborea como nuevo como grande ya digo, palabras como clásico tradicional que viene de la entrega de lo bueno de los mayores a nosotros y por eso se hace tradicional porque se repite y se repite porque es bueno lo añejo el vino bueno es el que reposa la palabra viejo que se dice con tanto desprecio ahora hay que decir adulto mayor ahora hay que decir tercera edad sandeces, tonterías si al viejo se le respeta la palabra viejo es una palabra preciosa y no debemos desterrarla de nuestro vocabulario si no hacemos esto si pasamos la página apresuradamente de modo ingenuo de modo frívolo de modo precipitado pues corremos al riesgo de repetir una y otra vez lo de siempre y entonces nuestra vida realmente no se hace nueva por eso en este último día del año es muy bueno renovar nuestra acción de gracias por todo lo bueno por todo lo que nos ha dado el Señor la gratitud es esencial para tener un corazón un corazón joven un corazón impulsado a trabajar a responder al amor porque amor con amor se paga por eso hoy se impone en nuestro día en nuestra oración personal una inmensa acción de gracias por todo lo vivido por lo bueno también por lo malo sabiendo que el Señor es especialista en sacar cosas buenas de las malas que el Señor es es especialista en escribir recto en ranglones torcidos y además de dar gracias por lo bueno ya digo y por lo malo por lo bueno material y sobre todo por lo bueno espiritual que viene a través de cruces muchas veces de experimentar nuestra debilidad nuestra pobreza nuestra miseria que nos lleva si somos inteligentes a confiar más en el Señor además de la acción de gracias ya digo una petición de perdón una petición de perdón por lo malo que yo he hecho reconocer en que me he equivocado eso nos hace grandes ponernos pequeños humillarnos pisar tierra poner la cabeza contra la tierra golpearse el pecho con el corazón contrito y humillado nos hace mucho nos hace mucho bien y también perdonar pedir perdón por el mal que yo he hecho a Dios en primer lugar y a los hermanos ojalá pueda ser de un modo oral verbal verbalizar a las personas a las que hemos hecho daño fundirnos en un abrazo antes de que acabe el año para empezar un año nuevo sin acumular los rencores vividos que no siempre somos capaces de reconocer a lo largo del año y pedir perdón por el mal que nosotros hemos infringido y perdón y perdonar 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 a los demás sin esperar siquiera a que nos a que nos pidan perdón en nuestro corazón no es olvidar porque no ni debemos ni podemos olvidar pero pero hay personas que dicen perdono pero no olvido y en el fondo están diciendo no perdono pero perdonar y no olvidar es lo lógico pues no olvidar no se olvida pero pero se perdona se da una nueva oportunidad bien pues una mirada de fe renovada a lo que Dios ha hecho o al menos permitido en en este año que termina este año 2021 un año duro quizás no tan duro como el año 2020 o sí que se yo pero pero sabiendo que el Señor lo que permite es para nuestro bien y todo le sirve para el bien a los que a los que aman a Dios hay que aprender de esta pandemia en medio de unas autoridades nefastas sin generalizar porque hemos tenido también pues autoridades que realmente a nivel a nivel regional a nivel local no sé si a nivel nacional sí pero en todas partes hay personas que hacen lo que pueden y muchos de nuestros gobernantes han querido acertar y muchos de nuestros gobernantes algunos por falta de fe y todos por falta de conocimiento real porque esta pandemia hemos ido aprendiendo todos casi a la vez casi hemos aprendido lo mismo los los usuarios que los médicos no podemos echar la culpa a a a muchos de los que pues no han sabido y han ido sobre la marcha aprendiendo como era esta pandemia pero es verdad es verdad que que no pocos se han aprovechado de esta de esta pandemia no sabemos si ha sido provocada si ha sido natural no es no es ahora nuestro asunto ni nuestro tema ni somos especialistas ni sabemos en realidad pero sabemos que hay muchos que ensayan medidas tiránicas ¿no? como las que esconde la terrible agenda 2030 que irá cambiando de nombre siempre va cambiando de nombre la agenda que al fin y al cabo hablaremos estos días del anticristo hablaremos estos días de del demonio que va que va tomando tomando lugar y bueno pues el demonio ha ido poniendo nombre distinto a sus distintos regímenes y a sus distintas marionetas ¿no? un día fue el terror inca o azteca otro día sigue siendo el terror del islam en tantos sitios o la reforma protestante la mal llamada reforma que fue una auténtica revolución para deformar o liberalismo se ha llamado nazismo se ha llamado comunismo todo con nombres bonitos ¿eh? porque qué bonito es el comunismo lo común el nazismo nos lo quieren ocultar pero era el nacionalsocialismo lo que pasa es que ahora no se quieren hacer creer que era un régimen de derechas era un régimen socialista solo que nacional no global pero pero era un régimen socialista ¿no? en fin hoy se llama perspectiva de género en nombre de la tolerancia en nombre de la bien porque Satanás en máscara Satanás desenmascarado evidentemente no es atractivo para nadie pero bueno nos damos cuenta de que de que el demonio sigue utilizando todas estas cosas para para nuestro mal todas estas cosas que permite el Señor para nuestro bien él la usa para mal y bueno pues ha sido un año difícil en el que recordamos en nuestra oración no olvidemos de rezar por los que hemos perdido de agradecer a todos los que han sacado lo mejor de sí mismos en el campo de la docencia en el campo de la sanidad en el campo de la política también no denostemos así de un plumazo todos aunque pues evidentemente sabemos que hay una mayoría si no ignorante malvada o si no malvada ignorante bien pues con este deseo de renovarse con una gran confianza con una gran generosidad haciendo los propósitos para este año pocos y concretos los propósitos han de ser pocos y concretos pero ambiciosos concreto quiere decir que no basta con decir bueno pues ya no me voy a enfadar pues ya voy a no voy a perdonar no tenemos que ser concretos voy a pedir perdón a esta persona voy a no no me voy a enfadar más voy a intentar cuando me ocurre esta cosa que es a menudo que fulanito en mi casa hace esto que me hace rabiar yo voy a sonreír han de ser muy concretos irrevisables decir este año voy a ser más generoso no sirve para nada porque eso no es revisable a mí cuando alguien me viene al confesionario y me dice soy mentiroso soy poco honesto y soy poco humilde ya pues le digo pues sea humilde sea honesto y no podemos ayudar a una persona que no concreta que no concreta en día y hora y circunstancias las miserias que tiene solamente así podemos hacer un auténtico propósito de la enmienda proponernos enmendarnos cambiar mucho ojo con la cronolatría reinante hoy por las corrientes que no podemos explicar aquí en este espacio breve pero por estas corrientes del iluminismo de Kant de Hegel que nos llevan a una cronolatría a una adoración del tiempo en el sentido de que se da por supuesto que necesariamente siempre vamos a ir a mejor esto en el fondo niega la libertad humana los hombres podemos hacer que las cosas peoren o que las cosas mejoren evidentemente al final de los tiempos Cristo vendrá a reinar pero hasta entonces es el tiempo de es la oportunidad nuestra para libremente colaborar o rechazar las iniciativas y las inspiraciones del Señor así que el futuro no va a ser necesariamente mejor pero si lo va a ser necesariamente para aquellos que caminemos de la mano de este niño que vuelve a nacer con sufrimientos preparados para nosotros nos trae su corona de espinas porque todavía no es un rey de corona de oro todavía sino todavía es un rey de corona de espinas y nos invita a ceñirla a ceñirla también nosotros sin miedo sin miedo a las espinas que el Señor pueda tener preparadas para nosotros este año el Señor tiene preparados para nosotros muchos gozos muchas alegrías pero sin duda también como nos tiene que hacer pequeños nos humillará nos hará doler pero la espina cuando la golpea duele cuando se ve sano y el sufrimiento pues hemos de saberlo vivir con el Señor para de este modo saber besar el sufrimiento pasado y el sufrimiento futuro que sin duda vendrá nos lo ha dicho el Señor pero nosotros oramos que cuando venga el dolor que yo sé que llegará no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz el final está escrito pero nosotros somos tiempo somos libres para mientras exista el tiempo poder colaborar o rechazar la gracia de Dios sin apesadumbrarnos por lo mal que están las cosas las cosas están muy mal en la historia en la política y la política es muy importante pero no es lo más importante no debemos estar tampoco todos tenemos que estar informados sino vivir con la cabeza bajo tierra que es lo que hacen las avestruces parece ser cuando tienen miedo no, hemos de estar enterados en qué mundo vivimos pero no no hacer el centro de nuestra vida lo que hace tal político tal gobernante o tal otro si gana un partido gana otro otro porque el niño nació en unas circunstancias políticamente muy adversas octavo y césar augusto el emperador bajo el que nació no era ningún ningún santo desde luego tampoco lo fue lo fueron los distintos Herodes los dos Herodes que pasaron en su vida Herodes el grande y Herodes Antipas en cualquier circunstancia donde somos sembrados tenemos que florecer y Dios ha querido que vivamos en este tiempo nos pueden gustar más otros tiempos que a veces idealizamos bien pero el Señor pone los santos que cada tiempo necesita y a nosotros nos toca ser esos santos de este de este tiempo concreto entonces no no vivir tristes por lo mal que está el mundo si sufrir pero no vivir tristes no vivir apesadumbrados no vivir renegando de el mundo en el que hemos nacido porque este mundo es el que quiere abrazar y redimir hoy el Señor no es tan importante lo que hacen los políticos aunque sea muy importante no es tan importante lo que hacen nuestros pastores nos lamentamos muchas veces porque nos faltan pastores santos celosos porque en esta pandemia en la iglesia tenemos que pedir mucho perdón por 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 haber cerrado las iglesias por haber por seguir permitiendo que se que se enseñen muchas cosas contrarias a la doctrina de la iglesia desde los templos desde nuestras instituciones católicas pero a nosotros nos toca sembrar semillas de eternidad pasar a las siguientes generaciones el fuego sagrado que nuestros antepasados en circunstancias también muy difíciles en sus vidas personales supieron dar y en nuestra debilidad pues vivir este prólogo de San Juan que que leemos la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre al mundo vino y al mundo estaba el Señor también vino a un mundo de tinieblas y el mundo no la conoció no la conoció no significa que era ignorante sino que no la amó conocer es amar no la quiso recibir vino a su casa y los suyos no lo recibieron pero a cuantos la recibieron les da el poder de ser hijos de Dios y creen en su nombre si nosotros recibimos al Señor vamos a tener un poder mucho más grande mucho más enorme que el de las tinieblas porque nosotros desde nuestro bautismo no hemos nacido dice el prólogo de San Juan ni de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios como su parto es virginal nuestro nuevo parto por el bautismo también ha sido virginal y se nos da el poder el mismo poder de Cristo para transformar el mundo a su velocidad a su ritmo pero real la palabra se hizo carne y acampó puso su tienda entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria propia del Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad cantemos asombrados que nuestros que nuestras manos palparon al verbo de la vida que hemos oído y escuchado y visto y tocado la gloria de Dios que se hace está en medio de nosotros Él es el Emmanuel el Dios con nosotros y si Dios está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? pues con esta esperanza inmensa comenzamos el nuevo año el año 2022 que Dios tiene preparado con mucho cariño para nosotros con los sufrimientos puede ser nuestro último año en esta vida con las enfermedades con los fracasos con las malas noticias con las desilusiones pero con tantísimas alegrías que nos tiene preparadas el Señor para este año si sabemos vivirlo todo por Cristo con Él y en Él que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre feliz año nuevo y hasta mañana si Dios quiere Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios y Espíritu Santo y Espíritu Santo de Dios se cumple de Dios